Sí, mucho, mucho está subiendo las cosas. Al menos uno que es pobre no le alcanza sus sencillos que uno trae. Ahorita, por ejemplo, me voy hasta el otro mercado, a ver si puedo comprar, porque acá está todo. El precio de alimentos sigue elevándose en los centros de abastos, poniendo en riesgo la economía de los siqueños. Es el caso de la papa peruanita y amarilla, que se vende a un monto de 7 soles. Sumado a ello, el limón tiene un costo actual de 9 soles el kilo. Muy caro. Por ejemplo, el precio de la papa, ¿a cuánto está? La papa ahorita está a 3 soles, la zanahoria a 2 soles, la fisa en soles. Ya no se puede, señorita, no alcanza. Me voy al otro mercado a veces consigo para que me alcance mi sencillito. Por ejemplo, ¿cuánto ha traído usted hoy día? ¿Cómo? ¿Cuánto ha traído usted hoy día? Yo me traigo 50 soles para comprar pues así, cositas que me faltan, porque mi marido ya no gana mucho. Tengo que hacer lo que sirve, mi platita para la semana. Claro. ¿Y usted también tiene miedo de que el precio de los alimentos siga subiendo y que ya no le alcance? ¿Ah? Que el precio de los alimentos siga subiendo y ya no le alcance. Sí, señorita, sí. Decirles en realidad que los productos de panllevares día a día siguen incrementándose, ¿no? Con referencia a los tubérculos se ha incrementado ya un 75% de lo que la papa peruana o amarilla estaba entre 3.50, ahorita estaba con 7 soles, 7.20. Lo que estaba en limón a 2.50, 3 soles también se ha aumentado, a 9 soles. El producto de los fertilizantes, el producto de ese problema es en el campo ahorita, porque los fertilizantes y los insumos han subido ahorita. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de ICA acotó que los clientes están reemplazando el consumo de papa con diversos tubérculos como el camote. Además, se observa un aumento de precios en otros productos como lácteos y granos. Por ejemplo, ¿ahora cómo está? ¿Racionando, en todo caso, para poder adquirir menos? Claro, señorita, sí. Claro. ¿Cómo ahora ve la situación que está haciendo el gobierno de no apoyar, por ejemplo, a los campesinos? Ay, con este gobierno no se puede, señorita. Este presidente que ha entrado por gusto prometió que... Asimismo, existe una desaprobación a la gestión del presidente Pedro Castillo, debido al fracaso en la adquisición de la URIA, acotando que los productores y queños podrían elevar sus productos, dado a que en Lima se ha incrementado el monto de la papa Canchan. Ay, con este gobierno no se puede, señorita. Este presidente que ha entrado por gusto prometió que las cosas iban a bajar. Más bien, todo está subiendo, subiendo y no hay trabajo. Y ya no hay confianza con este presidente. Al menos ya yo no... Quisiera más bien que lo sacaran, señorita, ya porque todo está subiendo. Valga me rezo ahorita de la papa en Ica, de la papa roja o la Canchan, como se la conoce, ahorita Ica está produciendo. Y se mantiene con el precio todavía de tres soles, cuando en realidad ahorita Ica está entre cuatro y cuatro cincuenta. Pero eso quiere decir que en las próximas semanas puede llegar a subir también ese tipo de papa. Sí, pero todavía tenemos como para un mes todavía de abastecimiento en Ica todavía. Es por ello que se hace un llamado al Poder Legislativo a que pueda ejercer y crear alianzas entre el Ejecutivo y que se logre la compra de fertilizantes, dado a que está en juego el cultivo de diversos alimentos en la canasta básica familiar en el país. Un mensaje que le daría también a las autoridades para que ya de una vez pueda realizarse la compra de fertilizantes, porque se corre el riesgo de que no haya cultivos para el 2023. Sí, la realidad es una realidad, perdón, de que las autoridades ahorita no gestionan para poder movilizarse en lo que es los fertilizantes. Pero creo que tendríamos que, bueno, por la parte, por el presidente de la República no se puede hacer nada, pero tenemos que tomar otras opciones, por la parte legislativa también, o el Ejecutivo, pero vamos así, tenemos que sensibilizar y estimularlo, que de una manera trate de buscar los fertilizantes, porque en realidad a circunstancias mayores vamos a caer en una crisis tremenda.